Augusto Valle, quien participó como observador en las recién elecciones en El Salvador, agrega que el proceso electoral de ese país es muy moderno y más avanzado que el de Nicaragua y considera que es uno de los mejores de la región centroamericana y de Latinoamérica. El proceso electoral salvadoreño en el antes, en el durante y en el después lo han modernizado. En el antes, en cuanto al empadronamiento de las personas que votan, de la cantidad de inscritos, que son alrededor de 5 millones 400 y algo de miles de ciudadanos, definitivamente es bastante efectivo. En el durante ya ellos han avanzado también y en el escrutinio últimamente introdujeron un sistema que les costó alrededor de 9 millones de dólares donde prácticamente se eliminan los errores. Valle afirma que en Nicaragua hay muchos cambios que se deben hacer sin necesidad de reformas electorales. Podemos decir que estamos esperando la reforma, pero el empadronamiento, una recedulación, una auditoría del padrón, no necesariamente necesita reforma. Un proceso de cedulación inclusivo, no exclusivo, un proceso de cedulación en el cual todas las personas tengan derecho a votar mediante su identificación de cedula y estar en el padrón, eso no está en las reformas electorales. Por otro lado, todos los procedimientos en cuanto al proceso del sufragio, están dentro del capítulo del sufragio, pero también el Consejo actualmente emite resoluciones administrativas y con ello llena los vacíos. En ese sentido sí es necesario reforma. Y por otro lado, el escrutinio. El escrutinio también no... el proceso electoral aquí es muy ambiguo y aproximadamente el 25 al 28% del fraude electoral se desarrolla en los centros de cómputo, tanto municipales como departamentales, como en el centro de cómputo nacional. Lo demás se desarrolla en el antes en cuanto a la cedulación, en cuanto al padrón electoral y también el día del sufragio, en el manejo, en la maniobra, en la Junta Receptora de Votos. Noticias 12, Darlene Tellez.